Aquí estamos con un nuevo video ¡Daniel! ¡Vamos para el segundo piso! ¡Vamos a ver! ¡Ay quieto! ¡Hay un carro! ¡Vamos! 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 Me voy a disparar y salió todo como un guiado, todo trabado, o sea, yo no puedo disparar y salió todo. ¿Cierto? Se había re-hugueado. ¡Pero es un bosque de la tarjeta! Hace manos raras. Ah, me voy a voltear a llamar el aire. Uy, ¿qué es eso? Ay, acabo de tenerlo ya todo Vamos a ver, vamos a ver No me maté a ninguno Yo entré con moción Me fui a perseguir a un mani ¿Tú también se fue a perseguirlo? Y lo bajé a ir Creo que con otros dos Ya nos bajaba uno y soltaba un conmigo ¿Aquí es la franca? Esa franca ¿No queda aquí en estas casas? ¿Cómo se fue a perseguir? ¿Qué es lo que se fue a perseguir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Adiós, cuantos! ¡Adiós, cuantos! ¡Adiós, cuantos! ¡Adiós! ahorita lanzapapas si o que hoguera, hoguera uy, la encontré la arma había ya sí 105 105 105 oh, yo no pago, si lo pienso, si lo pienso yo tampoco, vamos ay, que loco me lo quedamos, acá es un poquito para que te pueda dar gente el traje legendario vamos si, no cabe, no cabe vamos denme la pelota la mochila en el 6 la granita la granita la hum la hum la hum la hum vamos vamos la Vamos a ir, vamos a ir, ¿no? Vienen, vienen A ver si son todas sus mochilas en el 3 A ver si son todas sus mochilas en el 3 ¿Si? No No está Uf, ya baja la 3 ¿Qué pasa ahí? Y arriba, ¿arriba o qué? Y arriba, ¿arriba o qué? ¿Pero quién es el que lo hace? ¿Pero quién es el que lo hace? Morí, morí No Oh no No Tienen defecto, creo Lo que no entiendo, ¿dónde está? Ay Ay, ya sé dónde está Daniel, está en la garita Vamos a ver si tengo defecto Vamos a ver si tengo defecto Suba y matelo Suba y matelo, Daniel No 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 Necesito ¡Suscríbete! 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 Salió uno No, no se ha volado Pero es claro que no, porque no estamos con chiquillos Oh, creo que se votó, creo que se votó No Aguero, aguero Hola . Dude. Sonido Sonido Sonido